Traigo un sentimiento En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me atrajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó Por otro Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy prisionero